Yo siempre empiezo tocando, pero yo creo que hoy yo quiero decir algo antes de empezar a tocar y es que me siento tan contento de estar en Cali. Llegué aquí por tres semanas en 1982 a tocar en Huanchito y conocí mucha gente que todavía hoy son mis hermanos y que los quiero con el alma. Esas tres semanas se volvieron 14 años y salí con un pasaporte que dice Colombia el que llevo por todo el mundo con mucho orgullo, con mucho honor, con mucha alegría. Aquí están mis amigos. Hoy he tenido... Esto es un concierto de emociones porque es un reencuentro. Primero que todo, con esta orquesta. Cuando nos conocimos, yo tenía el cabello por aquí, él lo tenía negro. Y en aquel entonces, el director de la Cali Charanga era Rodrigo Gil. Aquí está su señor esposa. Y con él compartí los momentos, pero muy, muy, muy lindos. Y hoy en día, su hijo Julián, que lo vi correr en pañales en ese entonces, es el director. Y me siento feliz de estar aquí con la Cali Charanga. Quiero saludar a Humberto, corredor, que fue la primera persona que me trajo a Cali. Hermano, y quedé enganchado con esta tierra. Cucaracho. La primera vez que vine aquí me dijeron, No te vayas a montar en una moto con un tipo que le dicen cucaracho. Y estaba yo en Buenaventura, me dice un tipo, sube. Y yo me subí. ¿Y usted cómo se llama? Me dijo Cucaracho. Y me dijo, a él. ¡Manolo! Le escondite también. Compartimos. Catacolí. Y todos mis hermanos que están aquí hoy. Una persona a la que quiero muchísimo, muchísimo, compartimos mucho. Me enseñó lo que es este valle a través de la novela Azúcar, que es La Negra Grande de Colombia. Te adoro. Te adoro, te quiero. No sabes la alegría que me da verte. Eres una gloria de Colombia. Y para mí, lo máximo. Y Humberto Valverde. Que el mejor artículo que me han hecho en mi vida, lo hizo él. Pero bueno, ahora vamos a tocar. Gracias a Peroco. Gracias a Johanna. Gracias a Arnaldo por tenerme aquí. Y esto dice así. ¡Dame luz! ¡Dame luz aquí! ¡Dame luz! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi hermano, tuyo el gitano es un perro! ¡Ay, mi hermano, tuyo el gitano! ¡Ay, mi hermano, tuyo el gitano dejó a su mujer y con su perro la echó a correr! ¡Ay, mi hermano, tuyo el gitano dejó a su mujer y con su perro la echó a correr! ¡Ay, mi hermano, tuyo el gitano! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.